... Damos la bienvenida a Sebastián Sendros, que es director médico y responsable de investigación de la clínica INDIVA, profesor también de la Universidad Pompeu Fabra y presidente de la Federación Catalana de Baile Deportivo. Sebastián, esto me ha hecho mucha gracia, o por lo menos me ha despertado la curiosidad. Muchas gracias, buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cuál es el baile deportivo? Bueno, el baile deportivo es asumir la competición de lo que todos conocemos, que es una actividad lúdica, pero bajo la perspectiva de una competición, un reglamento, unos jueces y una estructura deportiva, baile deportivo. Y es muy saludable, entiendo. Sin duda, y es muy positivo para lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es retener líquidos? ¿Cómo los retenemos? ¿Cómo sentimos que estamos reteniéndolos? Bueno, primero lo que hay que entender es que los líquidos, el líquido, el agua por excelencia, es el elemento fundamental de nuestro organismo. Nosotros tenemos aproximadamente un 60, un 70% de agua, quiere decir que un individuo de 70 kilos tiene por lo menos 40, 40 y pico litros de agua. Entonces el líquido es esencial para la vida y no podemos prescindir de él. ¿Cuándo hablamos de retención de líquidos? Hablamos de retención de líquidos cuando hay un desfase entre lo que ingerimos y lo que eliminamos. Cuando, por la razón que sea, nosotros no eliminamos suficiente líquido en contra de lo que debería suceder normalmente, se produce esa retención de líquidos, ese acúmulo de líquidos en el organismo. ¿Y por qué realmente se retienen? Realmente la retención de líquidos puede estar condicionada por algún problema patológico, por una alteración cardíaca, una alteración a nivel hepático, renal, o simplemente por una serie de circunstancias que forman parte del devenir del día a día. Puede ser el sedentarismo, puede ser una dieta no equilibrada, puede ser el embarazo. Es decir, hay una serie de situaciones en las que se propicia que ese líquido no pueda ser eliminado con la frecuencia o con la cantidad que debería hacerlo normalmente. ¿Y si tomamos alimentos que incluyen mucho sodio, ayudamos a esa retención de líquidos? Evidentemente, el sodio es un elemento malo en este escenario, porque lo que obliga al organismo es a retener en proporción similar una cantidad de líquidos. Ese líquido se retiene y por lo tanto se dificulta su eliminación. Cuanto mayor sea la ingesta de sodio en la dieta, más se produce ese efecto de retención de líquidos. Claro, para que entendamos todos, en casa especialmente, qué es la retención de líquidos, es como si, tú me corriges doctor, si no es correcto, es como si las puertas que abren y cierran, la captura de líquidos se cerraran. Efectivamente, nosotros, ahí en nuestro organismo hay todo un torrente vascular a través del cual circula nuestra sangre. Esa sangre tiene que vehicularse una parte a través de las paredes capilares y, digamos, alimentar, nutrir todo el tejido. Cuando sale más tejido de esos componentes vasculares al espacio extracelular, más se retiene. Evidentemente, luego ese líquido tiene que retornar a la circulación general. Y en ocasiones, ese retorno se dificulta, bien por problemas venosos, bien por problemas de retención linfática y entonces hay realmente un acúmulo de líquidos. Quizá una de las claves del tema que nos ocupa hoy en saber vivir es saber cuándo. ¿Cuándo de verdad tenemos una retención de líquidos? Porque, en fin, lo podemos confundir con otras muchas cosas. Incluso con eso que apuntábamos y yo le consultaba a Julia es, ¿estás más gordita o más gordito? Y sin embargo no he cambiado, no he variado nada en mi dieta. Evidentemente. La retención de líquidos se manifiesta de una forma espontánea, debante de ciertos acontecimientos y variable en el tiempo. Uno no engorda dos kilos de un día para otro, pero uno sí puede retener esos dos litros de un día para otro. Cuando súbitamente nos notamos que no podemos poner los ranillos, cuando nos cuesta poner los zapatos, cuando vemos realmente unos tobillos hinchados, unas manos hinchadas, significa que realmente estamos reteniendo ese líquido que deberíamos eliminar y no eliminar. Tómense ustedes esto que está apuntando. Sebastián, nuestro doctor, casi como un anticipo, porque vamos a analizar cada uno de estos síntomas dentro de un rato a lo largo del tiempo de saber vivir. ¿Quién retiene más líquidos? Que a mí me gusta mucho compararnos los dos géneros, ¿los hombres o las mujeres? A mí me temo que las mujeres nos ganan la partida. Bueno, ¿tenemos un padecimiento nosotras con esto de lo femenino? Sin duda. Realmente el tema de la retención de líquidos es posible en el hombre, pero es mucho más limitado. La mujer, en general, por el tipo de fisiología, ligado a su propia estructura corporal, tiene una incidencia mayor. De hecho, más del 50% de las mujeres en algún momento de la vida están reteniendo líquidos. Vamos a hacer algo que me parece interesante y que sea muy práctico. Es decir, observémonos de una forma virtual todos en un espejo, aunque no tengamos un espejo delante, y cómo se manifestaría en nuestro cuerpo, siendo hombres y siendo mujeres, la retención de líquidos. Mujeres, ¿dónde lo retenemos? Hay zonas muy típicas. Hay zonas en el muslo, hay zonas en tobillos, hay zonas en los brazos, en las manos. Todas esas situaciones se produce un incremento del diámetro. Nosotros no podemos medir sencillamente con una cinta métrica. En el hombre es más de predominio abdominal. ¿En el hombre el abdomen? El abdomen. En mujer, en el área de celulitis, lo que es cartuchera, lo que es muslos, lo que es nalgas. En esa zona se produce una retención importante de líquidos, y es más, esa retención de líquidos muy a menudo se da con un problema añadido, que es la celulitis, que lleva que ese líquido queda retenido en esa malla fibrosa, que es la justificación de la celulitis, y por lo tanto es mucho más dificultoso poderlo eliminar. Hagamos algo que sé que es una prueba de estas un poco domésticas. Todas las mujeres del plató, y los hombres también deberíamos hacerlo, que es lo que digo solo las mujeres, que es apretarnos, ¿no? Sí, sí. Cuéntamelo, doctor, que lo voy a hacer. Cojamos un dedo. Un dedo cualquiera, el índice. Un dedo, el dedo, el índice, presionemos sobre cualquier zona de nuestra piel, presionemos con una cierta presión, y liberemos el dedo. Si vemos una roncha blanquecina, una profundidad... Por Dios, la mía es blanca. A veces no lo ven en casa, pero aquí es... Una cierta retención, efectivamente, líquidos estaría detectando. Y yo les animaría, y eso es algo muy, muy, muy frecuente, un día de playa, venimos como, absolutamente como cangrejos, pongamos un dedo sobre la espalda, y veremos inmediatamente el halo blanquecino de lo que esa inflamación solar ha producido sobre nuestra piel. Si me ven ustedes bien, y me miran bien, 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 bien mirada, así como muy cerquita, ¿saben un sitio donde se nota enseguida? Bolsas de ojos, efectivamente. Aquí, aquí, aquí. Y ahí no nos liberamos. Yo digo que me busquen ustedes a mi retención de líquidos, porque aquí, aquí, mírense al espejo. Y ahí podrán verlo tanto en hombres como en mujeres. Eso se produce por una mayor relajación, una mayor, digamos, una pérdida de tonicidad de la piel en esa zona, por lo tanto, la retención de líquidos ahí se hace muy visible. Las típicas ojeras que presentamos, también en situaciones de estrés, en situaciones de angustia. ¿Y esta sensación de, por la mañana soy más delgada que por la noche? Evidentemente, a lo largo del día, hay un problema de sobrecarga. Nuestro corazón tiene que ir impeliendo la sangre, pero al mismo tiempo tiene que actuar de bomba de achique. Lógicamente, a lo largo del día, todos los profesionales que llevan muchas horas de pie, o profesionales que llevan horas sentado, presionando las piernas, eso significa que hay una mayor dificultad en retornar a la sangre. El incremento de temperatura produce un incremento de la vascularización. Los vasos se hacen más permeables, pero al mismo tiempo que eliminan agua hacia el exterior, se hace mucho más dificultoso el retorno. No crucen las piernas, lo acaba de decir el doctor, las piernas así juntitas. ¿Qué es un concepto que a veces utilizan vosotros, utilizáis ustedes, los médicos, y que a nosotros nos cuesta entender? ¿Qué es un edema? ¿Cuándo hablamos que tenemos, cuándo podemos decir que tenemos un edema? Realmente el concepto de edema es una retención de líquido. Esa retención de líquido puede suceder en cualquier parte del organismo o en cavidades. Es decir, puede suceder un incremento de la retención de líquidos a nivel pleural, puede suceder a nivel abdominal. Realmente edema implica ese concepto de retención de líquidos. Normalmente, salvo que llegue a una situación patológica, pequeños edemas son absolutamente compatibles con nuestro día a día. No quiere decir que no luchemos para evadirlos, pero realmente cuando el edema empieza a ser muy importante y permanente, eso sí que puede ser ilustrativo de una patología hepática renal o cardíaca. Abrimos también tiempo de participación en Saber Vivir en la mañana de Televisión Española a través del teléfono 902 40 40 26 o en las redes sociales donde se encuentra J y a donde nos iremos dentro de un ratito. Si quieren enviarnos alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna duda, algo para el doctor, su experiencia, utilicen nuestro hashtag, Almohadilla, la mañana TVE. Y en el buzón, en nuestro buzón, Carlos, desde Cádiz, nos preguntó qué señales o qué tipo de señales se aprecian cuando tienes retención de líquidos. Es un hombre, es decir, es interesante porque, aunque lo hayamos contado, en fin, él está inquieto. Los hombres hemos dicho solo el abdomen, pero vamos a ver. ¿Cuáles serían, doctor? Sin duda, el abdomen es una situación en la que se produce un incremento de la retención. También es cierto que en situaciones de varices, las varices son muy frecuentes en el varón, esa situación de, digamos, de retención ante un problema de insuficiencia venosa, el hecho de realmente nuestra ropa apretando los zapatos, los anillos, cuando nosotros vemos que un anillo no nos lo podemos sacar fácilmente, cuando vemos que un zapato no nos lo podemos calzar apropiadamente, cosa que sucede en verano, cuando flexionamos brazos y piernas y vemos que hay una cierta dificultad por engrosamiento, por incremento del volumen retenido en esa articulación, y sin duda cuando vemos nosotros que no estamos eliminando suficiente orina a través de los riñones. Si nosotros ingerimos agua y no la eliminamos, en algún sitio se nos queda. Doctor, ¿y podría ser también una señal cuando queda marcada la ropa, por ejemplo, la señal de los calcetines, la señal del pantalón? Sin duda, eso lo que está haciendo es una compresión, eso lo que está haciendo es dificultando la circulación de retorno, y pensemos que eso es absolutamente necesario. El corazón manda sangre a los tejidos, pero al mismo tiempo tiene que encargarse de recoger toda esa circulación venosa. Cuando esa circulación venosa está deteriorada, cuando el sistema linfático, otro elemento muy importante, que contribuye a eliminar productos de desecho, no funciona adecuadamente, nuestras extremidades, nuestros manos, nuestros brazos se hincha. Ya, nos quitamos el vaquero y llevamos el vaquero puesto, con todas las señales, estos vaqueros tan apretados que llevamos. Ahora nos dirás, doctor, lo que no tenemos que hacer, que probablemente incluso en las prendas de vestir no lo estemos haciendo bien. Seguimos escuchando a ustedes. Tica, en Castellón, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Muy bien, te escuchamos o le escuchamos, como quiera. Mi pregunta es para el doctor. Entonces resulta que yo me levanto normal, pero tal como va pasando el día, los talones, el vientre, se me hinchan. He ido al médico y el médico me dicen que puede ser de varices, circulación o de retención de líquidos. Yo entonces me gustaría saber el doctor qué me dice, porque el del vientre es el que más me molesta. Entonces a ver qué me dice el doctor. Muy bien, vamos a hacer una cosa. Tica, ¿le importa escuchar a través de la televisión? No, sí, sí. Venga, muchas gracias por participar y Tica además ha planteado algo interesante, que es circulación, sistema linfático, drenaje. Sin duda, la pregunta es muy interesante porque nos va a ilustrar perfectamente cómo entender lo que sucede en estas circunstancias. Cuando uno se levanta por la mañana y realmente, como comentamos anteriormente, no tiene esa sensación realmente de retener nada, mientras que a lo largo del día se nos van cargando las extremidades, nos vamos hinchando el abdomen, nos vamos, digamos, hinchando las manos. Eso es signo inequívoco de que esa circulación de retorno está deteriorada. Eso no es como una situación de las varices puntual en la que hay un trastorno más o menos permanente. Cuando alguien tiene varices, las varices son un hecho persistente y continuado. La hinchazón ocasionada por una retención es puntual en el tiempo. La vemos acentuada a lo largo del día porque nuestro organismo va eliminando o tiende a retener ese líquido. La vemos en situaciones de temperatura elevada. En verano nos sentimos más hinchados. En definitiva, lo que estamos viendo realmente es que ese edema, ese retención líquido a nivel de rodillas, a nivel de tobillos, nos impide en el retorno habitual. Eso es distinto, repito, de una varice, que es una situación puramente vascular. La retención de líquido puede estar condicionada, en muchos casos, por un tema de retención linfática. Nuestro sistema linfático, que debe ayudarnos a drenar, a achicar ese tejido, no funciona apropiadamente. Entiendo entonces, doctor Sendros, que TICA tendría un problema de retención. Tendría un problema de retención. Y además esto lo veríamos porque esta señora, si a lo largo del día, ella levanta las piernas por encima de la horizontal, cuando se sienta por la tarde en un sillón, eleva las piernas, las eleva. Eso tiene que ir en el sentido de mejora de retenar. Si esta señora hace un ejercicio regular, el ejercicio ayuda a masajear esa musculatura y a forzar los mecanismos normales del organismo. Y los remedios, digo remedios, tratamientos que vamos a abordar, en lo que nos queda de tiempo, de televisión, de salud, ¿le podrían encajar? Sin duda. Pues entonces que esté muy pendiente de la tele, ¿te parece, doctor? Seguimos dando un paseo por lo que ustedes opinan, lo que quieren saber, lo que nos consultan, en este caso redes sociales y Jota, que está pegado a Twitter. Sí, hemos seleccionado un par de preguntas, una en referencia a lo que habéis dicho hace un momento en Mesa, que decíais que la retención de líquido puede provocar ojeras. Pues bien, Teresa nos pregunta, ¿todas las personas que tienen las típicas bolsas de los ojos sufren retención de líquidos? Y nos da la gracia. Gracias a ti, Teresa, por preguntarnos. Y aprovecho para lanzaros otra pregunta más a Mesa, de Manuel, que dice, ¿por qué retenemos más líquidos en verano y en invierno eliminamos más líquido? Bueno, pues ahí quedan esas dos preguntas para que el doctor nos pueda responder. Venga, pues las retomamos. Muchas gracias, Jota. Te voy a llamar el hombre de las redes. ¿Te gusta? Me encanta. Venga, adjudicado. A Teresa, si tenemos bolsas, ¿sufrimos retención de líquidos? Evidentemente, eso es una retención de líquidos a nivel local, a nivel de bolsas de ojos. No quiere decir que no la tengamos en el resto del organismo, pero a ese nivel concreto, la persona que tiene unas ojeras tiene una fragilidad en esta zona, fragilidad de la piel, que determina que el líquido quede estancado. Por eso, cualquier actividad... ¿Siempre, doctor? Evidentemente, esas situaciones pueden estar agravadas para situaciones concretas, en situaciones de estrés, en situaciones de un mayor nerviosismo. Eso quiere decir que esa laxitud, esa laxitud de tejidos, impide presionar esa zona y, por lo tanto, evacuar esa zona. ¿Y qué tendría que hacer? Vamos a ver, hay, desde luego, alternativas, hay tratamientos estéticos que pueden ayudar a mejorar esas ojeras. De hecho, es uno de los tratamientos más solicitados a nivel de consulta de estética. La plefaroplastia, ¿no? La eliminación, cuando ya se llega a la eliminación definitiva. La eliminación definitiva. ¿Y Manuel nos consultaba? ¿Qué nos decía Manuel? ¿Por qué era más frecuente en invierno y en verano? Muy doctor, qué memoria. Estoy atento a la pregunta. En invierno y en verano, sí. Vamos a ver, evidentemente, en invierno, nuestro organismo lo que intenta es, digamos, mantener al mínimo la ingesta de agua y eliminar al máximo porque lo necesita. ¿Qué pasa en verano? En verano, nuestro organismo tiene el incremento de temperatura, produce una vasodilatación de los vasos. Esa vasodilatación incrementa la permeabilidad de esos vasos. El agua, el plasma atraviesa esas membranas y se va al espacio extracelular. Eso, digamos, supone una extravasación y, por lo tanto, evidentemente, también a nivel corporal, el organismo entiende que en verano tiene mayor necesidad de agua y lo que hace es impedir la retención. Le dice a su riñón, riñón, no elimines que yo necesito realmente. Funciona por libre nuestro organismo. Él piensa solo sin que le digamos cosas. Para quienes nos han consultado, para quienes andan en las redes sociales muy pendientes, los consejos. Así como si fuera una especie de cinco reglas de oro. Sebastián. Estas reglas son muy importantes. En ocasiones se piensa que la persona que tiene una retención de líquidos no debería ingerir líquidos. Eso es lo más falso que pudiera suceder. Incluso la persona que retiene líquidos está forzada, requiere cada día para que su función renal funcione adecuadamente, la desintoxicación funcione apropiadamente. Necesitamos ingerir del orden de dos litros de agua, cuatro vasos de agua al día. Deberíamos evitar al máximo estar mucho tiempo de pie. La bipedestación obliga a nuestro sistema vascular a hacer un trabajo extra. Como decía antes Teresa, el cruzar las piernas no deja de ser una compresión. Evitamos o impedimos... Yo no las cruzo aquí debajo de la mesa, eh. Está siguiendo el consejo. Estamos las dos con las piezas muy fuertes. Teresa y Pilar están cumpliendo muy bien la norma. Practicar ejercicio regularmente. Qué bien queda eso de prescribir el ejercicio para los demás. Prescribámoslo para nosotros mismos. Hacer un ejercicio moderado, 30 minutos, andar, bailar. Eso es una actividad muy positiva porque fuerza los músculos. Hacer esa compresión de drenaje. Evitar prendas ajustadas. Ya sé que las mujeres me van a minar mal. Los leggings. Eso es realmente la mayor dificultad a un sistema vascular consistente. Y también en casos extremos disponemos en la farmacia de unas medias de compresión creciente que lo que hacen es precisamente vehiculizar el drenaje de las partes más extremas del organismo. Pero en verano es complicado, ¿eh? Eso es complicado, sí. Rosa, ¿cómo estás? Buenos días, Madrid. Hola, buenos días. Te escuchamos, Rosa. Muy bien. Después de todo lo que habéis hablado voy a reducir mi pregunta. A ver. Vamos a ver. Como te levantas hinchada como un globo, sobre todo en verano, pues me gustaría saber qué alimentos podemos ingerir para evitar la retención de líquidos. Eso por un lado. Luego, si hay algún fármaco concreto que también nos pueda ayudar. Y bueno, ya, es que todo lo demás ya lo habéis comentado en el programa. Muchas gracias y felicidades por vuestro programa. Gracias, Rosa. Pues mira, pasamos por Julia primero y luego nos acercamos a la farmacia con Pilar. Pues nos vamos todos. Ah, me parece una idea estupenda. Tenéis razón. Vamos a hacer una cosa, Rosa. Nos vamos a la cocina y allí repasamos hasta ahora. Pilar, vente conmigo, Sebastía. Por cierto, de camino, ¿puede ser hereditaria la retención de líquidos de madres o padres que lo retienen? ¿Nacerán niños que lo retengan? Puede, efectivamente. Hay un factor hereditario en el sentido de una mayor o peor vascularización, circulación y es frecuente en familias con trastornos de circulación periférica que eso se transmite de madres a hijos, sin duda. Uy, Julia, estos son como semáforos, estas cartulinas, ¿no? Rojo, top, 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 atención, verde, nos dejan pasar. Este semáforo nos muestra los alimentos que se pueden comer para evitar la retención de líquidos y en rojo, estos son los que están en verde, y en rojo los que se deben evitar si tenemos retención de líquidos, que son los alimentos más ricos en sal, ¿verdad, doctor? Sin duda. La sal es nuestro elemento dañino en esta película, en este escenario de lo que comentamos hoy. Todos esos alimentos que tienen un contenido en sodio importante, como es el queso, como es el embutido, como son las conservas, eso va a favorecer que nuestro sistema corporal retenga. Vamos por partes, empezamos por los lácteos, ¿eh? Hacemos este recorrido, vamos así, venga. Sí, exactamente. Hay que consumir unas dos raciones de lácteos al día, que eso puede ser un vaso de leche y dos yogures, por ejemplo. ¿Se pueden comer quesos para llegar a la ración de calcio diaria? Sí, pero en el caso de retención de líquidos, mejor ingerir los lácteos a través de leche y yogur, que tienen menos sodio que los quesos. Las carnes. Carnes y embutidos. Vamos a recomendar siempre las carnes frescas, evitando los embutidos y los precocinados. Claro, aquí hay que ahora tener en cuenta la sal que usamos a la hora de cocinar, porque si nos hacemos el filete y le ponemos mucha sal, pues ya nos vamos al nivel de sal de... No vale engañarnos seleccionar un alimento muy austero y luego en la guarnición pasarnos. Claro, ahí debe haber trucos, entiendo, ¿no? Muy recomendables que son, vamos a poner un poquito de pimienta o sal de apio, en fin, hay recursos culinarios que nos permiten compensarlo. A mí me gusta mucho todo lo que hay ahí. Claro, son alimentos que hay que consumir puntualmente, pero si se tiene retención de líquidos, todo lo procesado tiene más cantidad de sal, por lo tanto va a empeorar el problema. Nos vamos a los pescados. Pues en pescados vamos a recomendar los pescados frescos, ya sean frescos de pasquadería o congelados. Los pescados congelados son igual que un pescado fresco, pero congelado. Y intentar evitar las conservas de pescado, ya sean enlatadas o en tarros de cristal, y también los ahumados por lo mismo, porque son preparaciones que aumentan la concentración de sal. Y por último, hemos dejado los carbohidratos del pan. El pan habitual en la comida, y luego todos estos snacks que pensamos que son muy saludables porque están hechos de pan, no son galletitas, palitos de pan... ¿Qué me estás mirando con la cara, Sebastián? Sí, realmente son muy saludables en cuanto a la materia prima, pero no en cuanto a lo que adicionas. Hay una adición importante de sal, esa sal la hace más apetecible, pero la sal es, repito, nuestro enemigo. Bien, me consta. Aquí el pan es pan sin sal, que no lo hemos dicho. ¿Y qué? ¿Qué es pan sin sal? ¡Uy, que me caigo! Es que esto se mueve, por Dios, casi me caigo encima del pan, que es el pan o de los embutidos. Se conoce que tenía ganas de comerlo. No nos olvidemos que también existe el pan sin sal. Pan sin sal. Pero, en fin, existe en el refranero, pero también en una tienda de alimentación. Bien, nos vamos a dar una vuelta también en este momento por las redes sociales, porque me consta que nos están dejando muchas preguntas para el ratito de nutrición que abordaremos cuando concluya este rato de saber vivir, en el que estamos hablando de la eliminación de la recepción de líquidos y su eliminación. Jota, ¿qué nos preguntan en las redes? Sí, pues estaba viendo justo detrás de ti una imagen cortando una piña y nos decía, no se olviden que la piña es lo primero que me dio mi dietóloga, fue eso, comer mucha piña de noche, porque dice que la patata engorda igual que la lechuga. Para que nuestro doctor lo matice y también Gladys, que dice que es muy interesante el programa, aficionado a ustedes, no me lo pierdo nunca, pues muchas gracias Gladys, ya está. Bien, pues retomamos, el doctor responde, ¿no, Sebastián? La piña realmente es uno de los frutos más saludables en el sentido de que favorece una diuresis, favorecer la diuresis quiere decir favorecer la eliminación renal, que orinemos más, es un producto natural, por lo tanto es un producto que está ausente de algunos de esos componentes dañinos que comentábamos anteriormente, grasas saturadas, etcétera, contiene fibra, y por lo tanto es un elemento ideal en este sentido para forzar la diuresis de una forma natural, con un alimento natural. Idealmente, también por coherencia con lo que exponíamos, esa piña debería ser natural, no una piña conservadora. Antes era muy difícil de conseguir, por cierto, en las tiendas de alimentación, en los supermercados, y ahora es muy fácil conseguir piñas, en Canarias se cultivan muchas piñas y en otras partes de España también. Como ustedes nos han estado preguntando, soluciones, tratamientos también, nos vamos a acercar a saludar a Elisabeth. ¿Qué tal, Elisabeth? Qué bien se está ahí, ¿verdad? Está encantada, Elisabeth. Elisabeth, voy a coger el micrófono, así la saludo también. Elisabeth nos va a ayudar a contar los... Bienvenida, yo lo sostengo, simplemente. Bueno, ella nos va a ayudar a contar los, digamos que los tres grandes tratamientos que habría para atajar la retención de líquidos. Uno, el drenaje linfático. Sin duda, sin duda. ¿En qué consiste? El drenaje linfático consiste en un movimiento manual a través del cual el profesional, el especialista, lo que hace es vehiculizar todo lo que es el estacionamiento de líquidos, precisamente forzándolo y ayudando a drenar por sus mecanismos naturales. El fisioterapeuta, el profesional, a través de su mano, hace una presión mecánica y eso contribuye a drenar, a eliminar. En qué sala estamos viendo, lo vemos aquí. Es un masaje, no piensen ustedes que se trata de un masaje deportivo. A veces uno puede pensar, bueno, me dan un masaje y con ello ya estoy eliminando líquidos. No es así, es un tipo de masaje muy especializado. Es un masaje muy particularizado, adecuado a las características de la retención de líquidos de esa persona, a nivel de brazos, piernas, abdomen, etc. La presoterapia. La presoterapia es otra de las técnicas. La presoterapia significa realmente aplicar mediante una tecnología concreta una presión ascendente. Sustituimos las manos por una terapia con un dispositivo instrumental, que lo que hace es forzar con presiones distintas para llegar al mismo objetivo final. Y esta maquinita tiene mucho que ver con un tratamiento muy novedoso que penetra en el interior de la célula. ¿En qué consiste, Sebastián? Efectivamente, esto es una técnica que denominamos una técnica de radiofrecuencia. La técnica de radiofrecuencia consiste en el paso de una corriente a través de dos electrodos. Si os parece, vamos a ir ilustrando un poquito lo que sería una aplicación práctica. Este es uno de los electrodos, la colocaríamos en el abdomen de nuestra paciente. Este sería a través de ese, digamos, electrodo y a través del electrodo activo, lo que haremos es vehiculizar un paso de corriente a través del cuerpo de nuestra paciente. ¿Qué hace la corriente? ¿Qué hace ese mecanismo? La corriente al pasar por el organismo lo que hace es movilizar los iones, favorece esa permeabilidad vascular, favorece la eliminación y favorece sobre todo lo que es la reestructuración de tejidos. Si te parece, vamos haciendo una aplicación práctica. Ahí está, doctor. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, ilustraríamos lo que representaría en estos momentos un tratamiento a nivel de pierna, a nivel de muslo, a nivel de glúteo y lo trabajaríamos en la forma en la que habitualmente lo trabajamos. Porque entiendo que el tratamiento obliga a abordar el, digamos, que el miembro completo, si se trata de la pierna, imaginemos que ella solo retiende, o por lo menos solo percibe que está reteniendo líquidos en el tobillo. Nosotros, evidentemente, lo que pretendemos es... Hay que tratar el cuerpo, la pierna completa. Efectivamente, nosotros incidimos en el tobillo, pero ese líquido se tiene que reabsorber. ¿Hacia dónde se va a reabsorber el líquido? En sentido ascendente, a través del propio territorio vascular y lo que haremos es movilizando hacia, en sentido ascendente, para favorizar que la corriente, que en estos momentos está atravesando toda la estructura de la pierna de nuestra voluntaria y forzar lo que es la eliminación de agua. O sea, digamos que esas... De una manera... Tú me corriges, doctor, porque lo trato de contar de una forma así muy sencilla y a lo mejor me estoy equivocando. ¿Esa célula que ha retenido líquido a través de esta radiofrecuencia es como si lo liberara? Estamos liberando con un componente adicional. Cuando nosotros trabajamos esa área que tanto preocupa a las mujeres, que es la celulitis, en la que se produce una fibrosis. ¿Qué quiere decir una fibrosis? Una estructura, un entramado muy complejo en la que el agua se retiene. Nosotros, a través de esa técnica, que al mismo tiempo lo que incrementa es la temperatura de ese tejido, flexibiliza el tejido y al mismo tiempo favorece el drenaje. Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Sientes algo? Supongo que sí, claro. Sí, calorcito. Calor, ¿no? La sensación no es una sensación incómoda. La sensación es muy agradable. El calor nunca debe ser excesivo, nunca. De forma que es una técnica muy, muy agradecida de aplicación. Doctor, ¿y es una técnica que palía el problema en un corto periodo de tiempo o lo arregla, lo soluciona para el resto? No, es una herramienta que lo que nos va a ayudar a esas personas que tienen una retención de líquido durante ese proceso. Evidentemente, deberíamos hacer mención a todo lo que hemos hablado al principio de este programa. Salud, física, ejercicio, nutrición, prendas. Es decir, es un concepto global. Quien tenga retención de líquidos tiene que adoptar una buena calidad de vida. Y tenemos que aceptar la idea de que es algo con lo que vamos a convivir el resto de nuestra vida, pero hay que ponerle freno. Pero no lo vamos a solucionar porque, en fin, cada uno tiene sus peculiaridades. Sus datos genéticos y vida. Datos genéticos, eso me ha gustado mucho, doctor. Vamos a dejar a Elizabeth muy tranquilita, la vamos a tapar aquí. Sí, que no se nos... Vamos a Elizabeth, vamos a la mesa, ¿te parece? De acuerdo. Y ya concluimos este rato de Saber Vivir. Eso sí, pasándonos por las redes. Se encuentra Jota al otro lado. Va a echar un vistazo a Twitter. ¿Y qué nos cuentan desde allí, Jota? Bueno, pues hay mucho debate, muchas preguntas y hemos seleccionado algunas. Una de ellas es la que vamos a leer ahora. Por cierto, enhorabuena al perfil del programa Saber Vivir, que ya hemos pasado los mil seguidores. Un perfil jovencito, pero que se va añadiendo la gente. Ana pregunta al doctor, dice, ¿se puede tomar un diurético cada dos o tres días para prevenir retenciones de líquidos? Pues ahí queda esa pregunta. ¿Se puede tomar cada dos o tres días un diurético? Se puede tomar diuréticos, pero los diuréticos siempre deben hacerse bajo control y tratamiento médico. Lo que no es válido es que uno tome de forma, digamos, sin raciocinio y sin control lo que uno le apetezca. Otra cosa es que tomamos determinados tipos de preparados vegetales, como veíamos anteriormente con nuestra farmacéutica, y en ese sentido, ilustrar y utilizar esos complementos puede ser conveniente, pero siempre bajo control médico. Y además, Pilar, siempre dice una cosa muy interesante, y es que aunque sean hierbas, como pensamos, no son inocuas. No son inocuas. Realmente, la utilización de hierbas, hoy en día estamos en un entorno, en Internet, se vende muchísimo cosas a través de no control. Nosotros abonamos siempre por la utilización de productos a través del canal farmacéutico, que es el canal que da garantías de seguridad en este sentido. Sebastián Sendros, hemos aprendido muchísimo, de verdad. Gracias. Buen viaje a Barcelona, porque te marchas de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.